como ya hemos explicado o ya explicamos teníamos pendiente un vídeo de cómo hacer moldes con arena verde ese vídeo ya lo habíamos grabado dos veces pero por un accidente no nuestro que alguien nos tomó un teléfono perdimos esos dos vídeos y estamos haciendo este que es el tercero vamos a explicarles cómo hacer cómo hacer arena verde cómo utilizarla cómo hacer moldes algunos problemas que tuvimos con el vaciado y nuestra experiencia en general primero vamos a explicar qué pedo con la arena cómo se hace la arena fernando punto 1 esta arena se hace con un 60 por ciento de arena sílica o arena de silicio y un 40 por ciento de bentonita cálcica la bentonita cálcica es importante que la compren este molida completamente hecha polvo como si fuera talco y la arena de silicio según nuestro amigo julio de ras dice que es preferible que la compren con un grano de medio milímetro de tamaño medio milímetro máximo y mínimo un tercio de milímetro en el grano si es más si el grano es más grande de medio milímetro lo que puede pasar es que las piezas no salgan perfectas van a salir agrietadas y si es muy fina la arena eso va a permitir que los vapores no va a permitir que los vapores salgan y les va a cambiar el aluminio como a nosotros lo recorporeaba se lo advertí por dos tapotos antes antes aparte de que la arena es muy pastosa mala entonces tienes que hacer de preferencia medio milímetro donde la vayan a comprar les dicen que qué tipo de grano es y piden esos tamaños de grano algo importante que tenemos que decir es que es muy difícil mezclar esta arena a mano normalmente las fábricas o las fundidoras mezclan esta arena con molinos gigantes si tú lo quieres hacer de manera manual te recomendamos que lo hagas de poco en poco y se mezcle bien y le empiezas a echar el agua con un atomizador poco a poco porque si no se te va a hacer un monigote una parte seca y la otra parte mojada y no le vas a poder medir bien entonces con un atomizador leve un chingo de vídeos de eso la arena nosotros tenemos una prueba que es la prueba del colador puedes pasar el colador mira la primera prueba es el chiste es que tú vas a presionar con tu puño y se tiene que quedar una piedra así que al momento de que tú hagas un poco de fuerza se parta por la mitad de un corte perfecto a pues ese corte acá chido fresco pano es el que están buscando otra forma de saber es que la arena no se les quede tan pegada en la mano porque si se les queda pegada es porque ya se les pasó de agua y está muy húmeda aparte cuando la presionan y está bien está perfecta se alcanza a sentir un poquito de humedad que te deja en la mano pero muy poco muy se te despega y se despega rápido entonces una prueba para saber ahora que está seca ya les dijimos cómo pueden ver si está muy húmeda para saber que es que si está muy seca nosotros lo que hacemos es con un colador normal la ponemos y cuando cuando no pasa mucha arena por ejemplo aquí que no pasa demasiada es porque la está perfecta está perfecta de humedad porque cuando está muy seca la arena pasa de lado a lado como arena deja les paso una piedra de arena seca para que se vea la diferencia esto va a depender mucho también de la bentonita que compren la arena hay arenas de colores rosas otras rojas pero por lo general la arena puedes pasarme el colador y te ayuda a molerlo por lo general cuando está muy seca vean prácticamente se es como arena tiene que quedar en ese punto que explicó fernando en el que el colador apenas y apenas y como que quiere con que quiere caer poquita leve libais así es y vice y eso sería cómo hacer arena si te da mucha pereza y todo lo que te recomendamos y que hicimos nosotros fue comprarla con una fundidora es la manera más fácil de hacerla y que te quede mejor si no tienes una fundidora cercana pues lamentablemente te tocará hacerlas para poder usar la arena necesitamos hacer necesitan hacer cajones hay cajones de madera y hay cajones de aluminio de 20 mil pesos que hacen exactamente lo mismo el chiste nada más es poner unas guías y que queden lo más derechos que los puedan hacer para que el molde no vaya a quedar mal entre más mejor hagan sus cajones mejor va a quedar su molde pero como nosotros damos el ejemplo pueden ustedes ver que incluso con las peores herramientas y con las tablas más chuecas pueden hacer con tablas quemadas chuecas miadas de una cama que yo tenía que desmadre con esto que se mueve y es que estos vídeos son para que vean y todavía hay gente peor que nosotros que es para que se motiven que hay gente con muy malas herramientas hasta peores que nosotros y hacen cosas muy buenas ahora si tienen máquina de soldar y saben soldar les recomiendo que hagan de estas que se hacen con solera es más fácil que les queden derechitas y aparte pues no se les quema como la madera y les pueden durar años y los hacen bien el único pedo pues es que les queden derechas verdad las dos como se pueden ver aquí todo está chueco pues pero aún así podemos hacer buenas piezas aunque estén chuecos estas bailes y otra esto no le hice guía quiere decir que aún con guía o sin guía funciona funciona lo único que sí si no le van a poner guía si les recomiendo que ya una vez que tengan su molde le pongan peso encima a la arena para evitar que el momento de que ustedes vacíen como va a estar chueco les vaya a gotear por alguna orilla el aluminio el bronce que no queden estas aberturas en caso de que queden pues nada más le ponen pesos si le ponen peso se va a sellar completamente gracias a la arena y un usas chido por ejemplo si tú quieres replicar una pieza así a lo mejor si se podría el único problema es que esto tiene muchos relieves aquí y tiene muchas hendiduras donde la arena en cuanto la prenses se va a quedar ahí entonces hay ciertas piezas que no puedes hacer con la arena y ahí es donde sí recomendamos usar la técnica de cera perdida que próximamente si no pasan cosas raras si no se vuelve a quebrar el teléfono vuelven a meter al anexo este güey ahorita vemos qué pedo nosotros vamos a hacer esto plano porque creemos que si lo hacemos todo de aluminio va a parecer un ovni así bien fachita entonces lo vamos a rellenar todo de aluminio primer paso talquillo realmente tienes que comprar un desmoldante industrial así se llama pero como somos pobres y no sabemos dónde encontrarlo o más bien dicho no tenemos tiempo para comprarlo pues talco 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 ahora lo importante es su arena ya bien bueno con la suficiente humedad bien mezclada bien hechecita fresca chida a gusto la hecha no importa cómo la echen porque como su arena es perfecta si hay bolas si hay bolas las bolas se van a deshacer solas o sea en cuanto lo empiecen a prensar se va a prensar todo uniforme y pareja en caso de que ya tengan arena vieja y se les hagan bolas pues simplemente cernirla ya cernirla o volverlo a humedecer ahí un poco la soban y ya dice por favor y gracias y ya una vez que hayan llenado así de arena obviamente después se tiene que prensar no porque la arena todavía está aguada esta fachita entonces no es necesario hacer tanta fuerza entonces ya que tienen bien aplastado simplemente es eliminar el exceso se elimina la exceso ahora se le da la vuelta se debe de golpear para que la arena se para que la pieza se suelte pero se supone que si usted le pusieron talco les va a ayudar desmoldante ya se soltó mira para eso es el desmoldante industrial para que se para que salga como como nada está flojo ahora nomás hacen presión hacia los lados y la levantan lo más parejo que puedan es la parte más delicada yo diría está ahora como nosotros queremos que todo esto se llene de aluminio no es necesario poner esto aquí y hacer el molde nosotros lo que hacemos es apartamos esto adiós y hacemos la tapa aparte de lo demás se necesita una entrada que es donde va a entrar su material aluminio bronce cobre lo que sea y una salida de vapores porque si no entra el aire pues no puede entrar el aluminio es como cuando tú le das la vuelta un garrafón de agua tiene que entrar el agua pero el aire sino no puede salir el agua y les va a salpicar y el molde se les va a echar a perder entonces y se pueden quedar cegos una salida de de gases gases nocivos tóxicos también hay gente que pica con un desarmador con un desarmador así pero si lo pueden hacer así como quieren ahora pues esto nada más es cuestión de llenar a lo loco y ya ahora ya que tienes la tapa como puedes ver por abajo está planillo el pedo entonces la tapa la escondes pones la molde aquí está el molde ya lo soplaste ya viste que te gusta entonces pero y como la tapa va a ser plana va a quedar todo eso relleno y va a quedar como una cúpula de aluminio entonces se pone y listo nosotros también ponemos el peso que tapen la salida de aire porque en el dado caso de que aventemos aquí un chorro brusco y se tape la salida de aire el molde les puede salir mal entonces explota así tapamos la salida de aire y ya están aparte en caso de que aquí se nos llegue un tiradero no va a pasar para acá el aluminio así es y para este punto ya debieron haber tenido su super horno que hay un vídeo en el canal ya fundiendo el aluminio así que vamos a vaciar y es todo amigos les pasó a mi amigo fabricio con el vaciado de no ya se vio el trípode ahí está fabricio el fundidor de metales y para la covacha tripo de latinoamérica ahora espérame permíteme ahí está el aluminio y nada más el chiste es echar hasta que las dos entradas tanto la de aluminio como la salida de vapores se llenen hasta el tope como ahora como ahora se fijan también se llenó allá atrás u u facilito el apex y ya listo esto esto ahora nomás el chiste es este listo tienes una pieza perfecta qué vas a hacer con esta pieza y que nosotros no vamos a hacer porque pues ya tenemos tres ya tenemos tres ahorita se las enseñamos no se ve tu dedo con esta pieza simplemente que vas a hacer cortar los sobrantes o sea las donde vaciaste eso se rellena vas a cortar los sobrantes a lo mejor las lijas la pules recomendación final después de haber fundido es importante pueden volver a reciclar toda la arena no pasa nada nada más procuren que no haya piedras esta arena de aquí va a estar extremadamente seca toda la que está alrededor pero no se tira no se tira la pueden volver a meter al bote la humedecen no se vayan a quemar porque la arena suele estar muy caliente pero la vuelven a mojar la vuelven a humedecer y les recomiendo para evitar que pierda la humedad que se compren un bote ya sea uno de estos de 20 litros o cualquier cualquier tipo de bote que haga sello para evitar que la humedad se vaya nada más para acabar terminan de limpiar su zona de trabajo facilito con una escoba o lo que quieran ella no hay y el recogedor fue tuñado muchas gracias por el vídeo cualquier duda la respondemos en los comentarios recuerden que no somos profesionales pero estamos enseñando cómo empezar en esto si nos quieren hacer un favor por favor suscribanse no ganamos nada de esto de hecho hasta perdemos tiempo estamos a 36 grados nos estamos cocinando pero somos felices pero somos felices muchas gracias y si nosotros podemos en esta basura porque la meta no es que tú no puedas adiós voy a oh i